El talín es rey de Chichiji Ahí está, dice en mi cabeza una borra en mi oído Una neta hasta la muerte para mi niña, María González Ahí está, dice en mi cabeza una tarde me miré Para mi niña, María González Y no lo podía creer Para el famoso sonrillo Debe ya siempre con él Y hoy comprendo tu traición Y por qué, tú me decís Para Marcos Vázquez Mexical Sonideros TV Rafael Vázquez Para Sonido Y por qué, tú me decís Para Sonido Dixey Y Sonido Monge Que amarías Toda la vida Ya no quiero más sufrir Por esos besos que te di Ya no quiero más de ti Ay, ay, ay Que ese amor llegó a subir Y que se abra la rueda Para toda la banda Para toda la banda que nos trajo ese pomito Así deberían de ser los youtubers Quieren llegar y peladita Pod lo que me hacía Para el blanco Para el blanco hide to the sky Para el larquito Para el famoso cover Callejero se la veinticuatro Callejero se la veinticuatro Callejero se la veinticuatro No podía creer Debe ya siempre con él Se llama tu traición Y hoy comprendo tu traición ¿Por qué tú me decías Para el famoso Quiquín y Quico Desde San José, Chiapas Para Gallo Toda mi vida ¿Y por qué tú me decías Para todo el barrio Viper Desde la bella Exilluca Y me amaría Siempre Cóndor Vecinos de los Romances Tarde te miré Toda la banda de Exilluca No podía creer Debe ya siempre con él A huevo Que se sienta la alegría Una estrella, una rosa Para mi amor Laura La más hermosa De parte del bolillo ¿Por qué tú me decías Que me querías Para las chicas Esos besos que te... De parte del Charme Ya no quiero más de ti Ella es... La Chona Si no llevo a su vida La Chona La Chona La Chona Toda la 24 Para Charly Cholín Donas Aguamas Guamas Chucky Huevo Vengas José Liga Marta Yanet Todos los rival Siempre Cóndor Si el Papa te conociera Me cae de madre Que te canonizaría Una tarde Pero como no te conoces Solamente le pedimos a la Virgen De Guadalupe que ilumine tu camino Porque seguirte es nuestro destino Calle una y dos, Mauro El doble vida, Churi El famoso Le cae San Pablito Senta Suéltala ¿Y por qué tú me decías Que me querías Y me amarías Toda la vida? ¿Y por qué tú me decías Que me querías Y me amarías Desde San Pablo, Salimnos A Garacales, Amor Contigo siempre estamos Para Justo, Bolillo, Charly, Pablo Para Chiquilingo Por esos besos que te di Organización Marios Unidos Y a cajete Próximo aniversario 6 de agosto Y ese amor llegó a su fin ¡Llévate la chuna! Música Vente la chuna Música 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 Gracias por ver el video.